Y tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, vamos allá. Fijaros lo que pone en esta diapositiva. Todo el mundo habla de sostenibilidad en la industria. Hablamos de ahorro de agua, hablamos de bajo impacto en el medio ambiente, hablamos también de fábricas que sean sostenibles, hablamos de reciclaje, hablamos de productos ecológicos, tanto insumos como productos finales. Todo el mundo hoy en día está hablando de sostenibilidad. Pero ¿cuál es la realidad en la industria del textil hoy? La realidad es esta, las fotos que veis. Vemos trabajadores en condiciones infrahumanas trabajando con productos químicos muy nocivos. Vemos agua contaminada. Observamos ríos completamente contaminados. Hay un cuadro aquí a vuestra derecha que nos resume cuál es la fotografía hoy en día del impacto que tiene producir un yin en la industria tal y como la tenemos. 70 litros de agua, 2,5 kilovatios de energía y alrededor de 150 gramos de productos químicos. Esto, si lo multiplicamos por los 6.000 millones de yin que se hacen al año en nuestro planeta, esto es una barbaridad. Si queremos hacer un análisis de cómo está la industria del textil hoy y cómo la queremos hacer sostenible, debemos de analizar los problemas. En primer lugar, uno de los problemas más importantes es la escasez mundial de agua. En otro, el incremento de la población hace que el consumo de agua sea mayor, con lo cual incrementa la escasez. Y por último, todos los productos químicos que utilizamos en la industria, el hilo conductor para procesar un yin es el agua. Acabamos contaminando el planeta. Resumimos un poco después de analizar los problemas y vemos escasez de agua, cada día mayor demanda de agua y emisión de productos químicos a través del agua al medio ambiente. Voy a volver ahora un poco las diapositivas que hemos visto hacia atrás. Si os fijáis, os estoy hablando de la industria del textil y aparece una fotografía de la industria del automóvil. Si habéis podido leer donde pone agua, al lado pone aceite. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un paralelismo entre la industria del textil y la industria del automóvil. Las crisis del petróleo de los años 70, de los años 80, hicieron que la industria del automóvil tomase conciencia. ¿De acuerdo? Y planteó un plan estratégico para solucionar todos estos problemas que tenía. Todos sabemos que el petróleo es un recurso finito. Todos sabemos que las crisis del año 73 y de finales de los 70 y principios de los 90 causaron un incremento de los precios desmesurados. todos sabemos que el consumo del petróleo tanto en el carburante de los vehículos como en los aceites que utilizan produjo unos efectos perjudiciales en las emisiones al planeta. ¿Qué consecuencia llevó todo esto? En primer lugar que los gobiernos tomaron medidas, diseñaron leyes para obligar a la industria a hacer reducir todo ese impacto medioambiental. ¿Y qué hizo la industria? Desarrolló tecnologías para que esos automóviles consumiesen menos carburante y emitiesen menos contaminación. Fruto de esos años, finales de los 70, finales de los 80, los 90, la tecnología ha ido evolucionando en el mundo del automóvil. Hoy en día, un automóvil de 2016 o 2015 consume 4 o 5 litros de carburante a los 100 kilómetros. Hace 20 años eran 25 litros de carburante. Hoy en día, las emisiones de CO2 se han reducido. ¿Cómo se ha conseguido todo esto? Incorporando la tecnología en el mundo del automóvil. Pero vamos a volver un poco a la industria del textil. Nosotros tenemos un mercado donde los clientes finales, el consumidor de una t-shirt, de un jean, no está demandando productos sostenibles. para cambiar todo el proceso de la industria textil y conseguir reducir ese impacto medioambiental que veíamos de 70 litros de agua, de mucho consumo energético, de mucho consumo de químicos, debemos de concienciar a los consumidores. Pero tenemos dos grandes desafíos muy importantes. Para hacer un producto sostenible en primer lugar tiene que ser vendible, tiene que ser atractivo, tiene que tener moda, tiene que tener precio. Y esto, lo del precio, es el segundo factor más importante. No puede ser caro. Fijaros en este esquema. Aquí vemos resumido un poco cuáles son los actores más importantes en el mundo de este negocio. Por un lado, tenemos al consumidor final. Por otro lado, tenemos a la industria manufacturera. En el otro extremo del triángulo, tenemos a las marcas. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los factores clave para lograr que el cambio de la producción sea sostenible. En primer lugar, la industria debe de proporcionar a las marcas alternativas sostenibles. ¿De acuerdo? Si yo, que soy el que tengo que fabricar, no le digo a las marcas que se puede hacer de otra manera, las marcas no lo pueden saber. Por otro lado, las marcas tienen que transmitir esta información al consumidor para decirle mira, debido a la situación global del planeta, debido a todo esto, podemos ofrecerte o te estamos ofreciendo un producto sostenible. Y este círculo hará que poco a poco la presión del consumidor influya en la industria manufacturera. Llega un momento que el consumidor final es el dueño del dinero que lleva en el bolsillo y también tiene conciencia y cuando vaya a una tienda elegirá una prenda y pensará ¿dónde dedico o dónde deposito mi dinero? ¿En algo que es ecológico y sostenible o en algo que es contaminante? Si lo deposito en algo que es sostenible tendré la conciencia tranquila. Si deposito mi dinero en algo que es contaminante estaré contribuyendo a destruir el planeta. Por eso la industria debe estimular a través de las marcas toda esta conciencia en el consumidor final. Fijaros en esta foto y volvemos al paralelismo del automóvil. Hoy en día conseguir hacer una producción sostenible de automóviles ya no es un sueño es posible. Si recordáis la diapositiva anterior del principio de la presentación donde los operarios y la contaminación de los ríos era la situación real hoy en día de la industria del textil en un 80% de los casos actualmente os puedo decir que ya se está produciendo este cambio. Hoy en día podemos producir jeans u otro tipo de productos de manera sostenible de manera eficiente y consiguiendo un producto de moda. Esto ya no es una realidad y no es esto es una realidad ya no es un sueño esto está ocurriendo aquí en Medellín ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cuál es el truco para conseguir esta transformación ¿vale? Mirar la tecnología es la llave para conseguir hacer este producto sostenible lo importante ya no es solamente que yo haga un producto de moda que lo haga a precio que tenga la calidad no, no lo importante y el consumidor final cada día lo quiere saber más es cómo está hecho este producto y de la mano de la tecnología lo puedo hacer mucho más eficiente mucho más ecológico y mucho más actualizado en la moda os voy a presentar tres tecnologías que contribuyen a hacer esto posible por una parte tenemos una tecnología que se basa en las nanoburbujas por otra parte tenemos el ozono y por otra parte tenemos el láser os voy a poner un ejemplo que es cómo se produce un yin con estas tres tecnologías por una parte estamos consiguiendo reducir el consumo de agua de 70 litros que necesitaba antes la industria en el textil para lavar un yin a poder lavar el yin con este vaso de agua solamente fijaros con este vaso de agua solamente si queréis verlos podéis verlos aquí en la feria tenemos una colección de prendas lavadas con un vaso de agua solamente ¿qué implica esto? implica no es lo mismo consumir 70 litros de agua que un vaso de agua o un litro de agua en otros casos no es lo mismo calentar con energía el consumo energético de 70 litros de agua frente a un litro de agua o un vaso de agua no es lo mismo la cantidad de productos químicos que yo necesito poner en 70 litros de agua a la que tengo que poner en un litro de agua no es lo mismo tener que depurar y limpiar 70 litros de agua a tener que hacerlo con un litro de agua y lo más importante no es el mismo coste de fabricación utilizar 70 litros de agua a utilizar un litro de agua o un vaso de agua luego veremos cómo lo hacemos bueno luego no lo vamos a ver ahora os voy a poner un vídeo para que lo veáis no tengo el volumen sonido por favor hay un problema técnico si nos pueden poner el sonido por favor bueno os lo explico yo espera ¿lo parás? bueno volvemos atrás bueno no tiene sonido ¿no? bueno esta tecnología consiste en mediante la creación de unas nanoburbujas que son unas pompas de jabón de menos de una micra de diámetro nosotros depositamos el producto químico que queremos aplicar a la prenda en la pared de agua de cada una de estas nanoburbujas esto lo inyectamos en una lavadora y creamos una atmósfera de tal manera que impregnamos solamente lo necesario la prenda con este producto químico podemos utilizar tipos de resinas diferentes suavizantes permanganatos diferentes tipos de productos la ventaja que tiene esto es que en algunos casos el afluente para depurar es cero y en otros casos es mínimo conseguimos ahorros de agua de hasta el 90% y hasta el 40 o 50% de productos químicos esta especie de vapor o de niebla que veis ahora en el vídeo son estas nanoburbujas que cada una de ellas lleva el producto químico e impregna la prenda otra de las tecnologías que contribuyen a reducir el impacto medioambiental en la producción de un yin son la tecnología del láser voy a poner el vídeo a ver si tenemos más suerte y tenemos música y sonido y si no lo iré explicando yo bueno esta tecnología esta tecnología consiste en reproducir exactamente y con altísima calidad todo el proceso que antes se hacía de forma manual en un yin consiguiendo sacar todo el aspecto de hilatura de roce de abrasión del tejido de un yin ¿de acuerdo? ¿qué conseguimos con esto? conseguimos que no tengan trabajadores un dolor de brazo de trabajar 8 o 10 horas al día lijando pantalones y unos altos niveles de calidad reducimos consumo de químicos reducimos consumo de energía y el impacto medioambiental es mucho menor podemos elegir cualquier tipo de acabado que queremos de diferentes tipos de tejido con uno mismo tanto modelo de abrasión modelo de desgaste podemos elegir diferentes opciones todo esto con ayuda de la tecnología solamente con un clic y un trabajo de diseño y de software habíamos visto las nanoburbujas habíamos visto el láser y por último tenemos la tecnología del ozono nosotros estamos utilizando esta tecnología a partir de un consumible que es gratuito que es el aire que tenemos en nuestro medioambiente el aire está compuesto por oxígeno nitrógeno argón y otros gases con esta tecnología lo que hacemos es separar el oxígeno de los otros gases y convertirlo en ozono este ozono es un gas muy oxidante que consigue decolorar las prendas de índigo de manera totalmente sostenible y con unos altos niveles de calidad sin utilizar productos químicos y sin utilizar agua una vez utilizamos este ozono lo volvemos a convertir en oxígeno y lo volvemos a devolver a la atmósfera como oxígeno puro hoy en día aquí en la industria y sobre todo aquí en Medellín ya se está utilizando esta tecnología para el procesamiento de jeans ya no utilizamos cloros ya no utilizamos productos químicos estamos reduciendo en gran cantidad dispersantes humectantes consumo de agua mucho mucho consumo de agua con este con este tipo de acabado la combinación de estas tres tecnologías nos permite reducir ese impacto pero para poder llevarlo a cabo debemos de conocer y debemos de medirlo por eso disponemos también en el mercado de un software que nos permite analizar antes de desarrollar el producto y antes de producirlo cuál es el impacto medioambiental que tiene en un proceso de lavado este software nos permite crear acciones para paulatinamente ir reduciendo el impacto medioambiental en los procesos de diseño de producto como os había dicho al principio no se trata solamente del tipo de producto que haga que tenga moda que tenga precio que tenga calidad sino de cómo lo estoy haciendo ¿de acuerdo? estos cambios este estudio este desarrollo esta ayuda que nos ofrece la tecnología es lo que nos permite reducir el impacto en la producción textil de hoy en día y estamos consiguiéndolo igual que lo hizo la industria del automóvil como veis como os decía hemos conseguido poder lavar un pantalón un jean tan solo con un vaso de agua hemos conseguido ahorro energético ahorro de químicos ahorro de agua ahorro de no tener que descontaminar agua y todo esto hay que informarlo hay que llevarlo a través de las marcas a el consumidor final porque yo estoy seguro y vosotros que sois consumidores finales también cuando vayáis a comprar un jean os preguntaréis ¿ahora qué tipo de jean compro? ¿uno que contamina su proceso o uno que es ecológico? y esto estas acciones individuales de cada uno de los consumidores son las que van a conseguir que realmente reduzcamos ese impacto medioambiental de la industria gracias a todos por haber acudido a esta conferencia a usted Jesús muchas gracias por habernos acompañado en este pabellón del conocimiento Inexmoda UPV Inexmoda UPV